La anguila europea La anguila es un animal que posee una de las biografías más interesantes y ajetreadas del mundo y se encuentra en un momento crucial para su conservación. La especie se reproduce en el mar de los Sargazos, entre las Bermudas y Puerto Rico. Tras nacer, emprende un viaje migratorio hasta las costas europeas y norte de África. La anguila vive la mayor parte de su vida en los ríos y regresa al mar para desobar. Hoy la mar, amigos de Cresara, nos ha traído hasta Donostia. En esta ocasión, preocupados por la situación, por el futuro de la anguila. Como veis, tenemos aquí el cartel que nos explica el porqué de nuestra visita aquí al Palacio Miramar, a San Sebastián. La situación de la anguila es preocupante, así lo dicen los expertos, tanto de aquí, de Euskadi, del Estado y a nivel europeo. Por consiguiente, nuestra angula también peligra, el alevín de la anguila. Por lo tanto, hemos venido aquí hoy a saber cuál es la situación biológica de esta especie, una especie, un pescado azul muy apreciado, sobre todo la angula aquí. Queremos saber cuál es la situación biológica, como decía, y qué medidas, porque de hecho están tomando medidas para saber cómo mejorar la situación de la anguila en el mar europeo. Vamos a verlo, vamos a estar con expertos y con todo tipo de personas relacionadas con el sector pesquero. Vamos a saberlo. La comunidad científica no oculta su preocupación por el declive que ha experimentado la anguila europea en las últimas décadas. Solo queda un 1% de la población que había hace 40 años. Un centenar de expertos europeos y científicos de diferentes comunidades autónomas han analizado en San Sebastián la situación biológica de la especie, su pesquería, la acuicultura y su comercialización. Estamos dando cumplimiento al mandato de la Unión Europea. La Unión Europea ha tomado dos iniciativas muy importantes para la conservación de la anguila. El primero es el reglamento 1100-2007, que obliga a hacer planes de gestión por cuencas y, a su vez, por países. Entonces, en España ya tenemos ese plan de gestión por cuencas y estamos intercambiando información y conocimiento en esta jornada. Y, por otro lado, también en el año 2007, aunque con vigencia a partir de marzo del 2009, se ha incluido en el Convenio CITES, el Comercio Internacional para Tráfico de Especies Amenazadas, lo cual es un doble motivo para hacer esta jornada de trabajo conjunto y de puesta a punto de la información. Como veis, ahora mismo es la hora del receso, la hora de tomar el cafecito. Están aquí todos los científicos, los expertos, en la anguila. Están hablando de esa situación tan preocupante que tenemos ahora mismo en torno a la anguila y en torno a la angula también. Por consiguiente, todos ellos han venido, no solamente hay personas de aquí, de Euskadi, sino que han venido del resto del Estado. Vamos a estar con ellos. Pero, en primer lugar, queremos saber la opinión de uno de los expertos, el máximo, uno de los máximos expertos en el tema de la anguila europea. Y es el señor Decker Willen. Decker, él es alemán, pero viene representando a un instituto de Suecia. Vamos a estar con él ahora mismo. Acompañarme. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La sobreexplotación en la pesca puede ser una de las razones. Un montón de hábitats se ven aceptados. La mala gestión de las aguas, la contaminación, podría ser de otras razones, el cambio climático también, pero realmente no lo sabemos. Por ello, la nueva política europea consiste en proteger las especies siempre que sea posible, pero si esto va a ser eficaz, no lo sabemos. Este es un tema muy sensible. Lo que hemos observado es que las colonias de anguilas europeas se están reduciendo. También las americanas e incluso las japonesas. Pero, por otra parte, existen especies de anguilas que logran mantenerse. Si comparas América y Europa, tenemos el mismo sistema de pesca, el mismo sistema de industria, por lo tanto, el mismo nivel de contaminación y el mismo tipo de gestión de las aguas. Por eso no está claro si estamos hablando del mismo tipo de declive o si es un proceso paralelo, donde las especies de anguilas están viéndose reducidas en sus aguas y en las nuestras. Pero no existe realmente una conexión. En 1997, la demanda de anguilas fue mayor que las capturas. En Europa, el consumo de anguilas es de 25 millones de kilos, pero solo en Japón se consumen 100 millones de kilos. En este país asiático, la anguila es un pescado de élite y existe un gran número de piscifactorías. Todas ellas están siempre desbordadas de pedidos. Desde 1990, también los países asiáticos estaban importando anguila a anguila, la angula más que nada, la pequeña, el juvenil, para hacer agricultura. Y por eso empezamos nosotros a trabajar en eso, en TRAFIC, porque eso tiene que ver que ahora el comercio internacional tiene algo que ver con el declive, puede ser, y por eso está en el depéndice de CITES desde 2009. Y es aún una preocupación. Antes era solo de pesca en Europa, también en los de la pérdida de hábitat, pero ahora también eso de comercio internacional es una preocupación grande. Los expertos opinan que son varios los factores que han contribuido al declive de la anguila. La sobrepesca, la contaminación de los ríos, la afección de los hábitat, así como la incidencia de un parásito que llegó desde Japón a Europa en los años 80. En estas jornadas proponen un reglamento para la recuperación de la especie basado en la mejora del hábitat, la reducción de la pesca y la reproducción. Llevamos como casi 12 años trabajando con esta especie y lo que hemos venido haciendo básicamente ha sido desarrollar una serie de tratamientos hormonales, tanto para machos como para hembras, y entre los logros fundamentales está el haber conseguido las primeras puestas de anguila europea en España en cuanto a las hembras. Y por otro lado, en cuanto al tema de los machos, pues bueno, llevamos haciendo que estos animales produzcan esperma de calidad y con una buena cantidad habitualmente. Luego nos hemos metido con una serie de protocolos para tratar de congelar, de criopreservar todo este material, para sincronizar la puesta de los huevos de las hembras con la producción del esperma en el caso de los machos. Y bueno, pues con todo esto, estos primeros avances han servido de base para formar parte de un proyecto europeo, el proyecto PROIL, dirigido desde la Universidad Técnica de Dinamarca. Y bueno, pues este proyecto empezó en abril y la idea es seguir desde distintos puntos de vista el desarrollo de estos protocolos y todos estos sistemas para tratar de conseguir larvas en cautividad de esta especie. Realmente se plantea como la gran alternativa ahora mismo. Los stocks naturales, las poblaciones naturales tienen un estado tan crítico ahora mismo que realmente si no llegamos a conseguir esta reproducción en cautividad pues estamos hablando de un futuro bastante negro para esta especie. Y conforme están los ríos y los lagos de nuestra... no ya de nuestro país, sino de toda Europa, pues realmente es difícil plantearse la regulación de los stocks y que solamente controlando estas poblaciones pues realmente la anguila puede tener un futuro claro. Es todo muy tarde, es que ya hace 50 años se están hablando del declive de anguila-anguila pero claro, es una pesca importante, hay un montón de gente que trabajan y ganan su vida de la pesca y también antes creo que el problema es la anguila-anguila era tan, tan, tan... había una cantidad enorme en Europa entonces nadie pensaba que se iba a disminuir en esa cantidad. Esa es una especie muy, muy especial porque nunca tenía una distribución pequeña siempre había un montón. En Inglaterra, por ejemplo, se decía que se caminaba por los ríos y se ve más anguila que agua, estaban llenos. Entonces creo que tardó tanto para la gente realizar que sí, había un problema porque era una especie tan común que nadie pensaba que iba a pasar. Entonces sí es tarde, pero realmente tenemos que hacer algo y para mí, tarde mejor que nunca. El Centro de Investigación Marina Aztecnalia ha organizado estas primeras jornadas sobre la situación biológica de la anguila y participará en un proyecto europeo de recuperación de la anguila en Euskadi. Los primeros sondeos se llevarán a cabo en la cuenca del río Oria, en Guipúzcoa. Dicha elección se debe a la tradición pesquera de angulas que existe en esta zona. Además de ofrecer asesoramiento, llevamos a cabo nuestras investigaciones y formamos parte de diferentes proyectos, tanto a nivel europeo como a nivel de Estado y de Euskadi. Y en esos proyectos de investigación sobre el ciclo vital de la anguila, nosotros nos centramos en la investigación de la angula y para ello hacemos diferentes muestreos y analizamos las muestras así como las capturas y de ahí extraemos unas conclusiones. Las muestras de las angulas las recogemos en la época en la que se sale a pescar. Hasta ahora era desde octubre hasta marzo, pero ahora la época de pesca se ha reducido. Es desde noviembre hasta enero y más o menos salimos a analizar con luna creciente los días en los que hay mayor captura de angulas. Las anguilas pueden permanecer en los ríos en torno a unos 20 años. Cuando maduran, cambian su morfología y fisonomía. No se alimentan, casi desaparece su sistema digestivo y viajan al Mar de los Sargazos.